Música Bueno Oscar, cuéntanos, primera en este aterrizaje. Bueno, al principio de todo el movimiento, hotel, buscar piso y todo, pero bueno, ya la gente del club, los compañeros y todo me han ayudado mucho a sentarme. He visto que hay un vestuario espectacular y bueno, con muchas ganas de seguir trabajando más y que empiece la Liga. Una etapa nueva que se abre y ¿qué busca Oscar Goli en esta etapa en Lugo? Bueno, pues esa continuidad de partidos que tuve el año pasado en segunda división con, bueno, pues intentar hacer un buen papel para que sobre todo el club consiga los objetivos. Y bueno, trabajar todos los días, pues para, como te he dicho antes, estar en mi mejor punto futbolístico cada día. Ya con experiencia atesorada, tanto en España como fuera, ¿qué crees que le puede aportar Oscar Goli al club deportivo Lugo a nivel deportivo y a nivel personal? Bueno, bueno, primero a nivel personal, yo creo que puedo aportar muy buena relación en el vestuario. Soy un chico tranquilo, me gustan las cosas sencillas y bueno, pues bueno, ha llegado ese ñe. Y bueno, pues lo intentaré integrar lo antes posible, como hicieron conmigo y seguro que irá todo bien. Y bueno, profesionalmente, pues creo que puedo aportar experiencia, bueno, después de tantos años estar en la categoría y por ahí, como has dicho, en extranjero. Y sobre todo, mucha seguridad en el juego aéreo, porque en esta categoría, si consigues minimizar los goles de balón parado, tienes una gran parte del objetivo conseguido. ¿Qué referencias tenías de Lugo y qué te has encontrado al llegar? Bueno, pues conocí a Xavi y a Robert, bueno, les escribí, les pregunté qué tal y me hablaron espectacular, sobre todo del vestuario y así ha sido. No me ha sorprendido ninguna de las palabras que me dijeron, así que a tope. Y bueno, ¿cuáles son tus sensaciones en esta temporada que comienza? ¿Cómo puede ser esta temporada para el Club Deportivo Lugo? Bueno, llevo poquito tiempo aquí. Los primeros días fueron jodidos, entre comillas, porque lo típico, el viaje, te quitas el viaje encima, el cansancio. Y fue un poco duro físicamente, pero bueno, ahora ya estamos mejor. Los compañeros también llevan mucha carga y lo que se espera aquí y lo que espero yo es todo el mundo trabajar y remar hacia la misma dirección para conseguir primero la permanencia y luego lo que pueda venir, pero sobre todo trabajar cada día y sachar. ¿Y qué le decimos a la afición que este año vuelve el ancho carro? Supongo que ellos tendrán más ganas que nosotros, pero nosotros también tenemos muchas ganas de volver a ese fútbol de antes con gente y que nos animen, que nos ayuden a conseguir los objetivos, que con su ayuda seguro que todo será más fácil y que nos dejaremos todo en cada partido para conseguir la victoria.